Este 27 de mayo, en medio de la conmemoración por los 151 años de fundación de Babaoyo, el COE de esa localidad decidió que desde el 1 de junio cambiará su semáforo a amarillo. El GAT ha solicitado al COE nacional un horario especial. Luego de la ceremonia de conmemoración por los 151 años de fundación de Babaoyo, una celebración acorde a la nueva normalidad, el COE local se reunió para decidir que el cantón pasa a semáforo amarillo desde este 1 de junio. La aprobación se logró con 22 votos a favor y 6 abstenciones, una vez que la sugerencia de la mesa técnica 2 pidiera mantener el semáforo en rojo. Y que no signifique que esa abstención sea también un desplazamiento en el manejo de los protocolos que se deben aplicar a partir del día lunes. Esta es responsabilidad de todos. Entre las resoluciones para el cambio de semáforo, el COE de Babaoyo solicitará al COE nacional que el toque de queda inicie desde las 19 horas. Vamos a trabajar y ser responsables en nuestras actuaciones para poder permitir el cambio a la luz amarilla y después a la luz verde para que se vaya normalizando nuestra vida. Ha habido muchos cambios, hemos perdido muchos amigos, hemos perdido muchos familiares, es cierto, pero la vida continúa y tenemos que vivir y actuar con responsabilidad. En Babaoyo se han registrado 494 casos diagnosticados con COVID a través de pruebas PCR. Las autoridades esperan que exista responsabilidad por parte de la ciudadanía para que no se produzca un rebrote de casos. Desde Los Ríos, informó Odette Camarón.